Buenas noches, queremos dedicar el siguiente numerito para que lo grabe, nada más y nada menos que Producciones de Baera, la gente bonita de Tijuana. Este temita se va para toda la banda de Tlaxcala, para los grandes amigos del famoso Kiko y todos sus tambores de guerras hasta allá, hasta Papalota, Tlaxcala, por supuesto, la gente de Zacateco, Tlaxcala, la gente por supuesto, el grande amigo de nada más y nada menos que Sanción Antillana. Vamos a ponerles un numerito que haya nacido aquí en la cabina de Más de Tijuana, el tema se llama y se titula Enséñame a Olvidar, un temita que por supuesto es exclusiva para toda la banda de Tijuana. Vamos a ver esto que nos dice... Producciones Nueva Era. Nueva Era. Vamos a ponernos románticos, sí señor. Más, 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 más de Tijuana. El tema se llama y se titula Enséñame a Olvidar, para Alejandra Rojas, toda la banda de Tijuana, por supuesto, Sensación Antillana. Escúchala. Más, 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 más de Tijuana. Oye, ¿cómo dices, sí señor? Próximo aniversario. Una chiquipuepa forever con la presencia. Ulises, Juan Roy, Rubén León. El famoso inglesito. Sonido continental, enséñame a Olvidar y te, si yo te di mi corazón y tú me lo destrozas. El famoso temo inquietos. Y ahora yo qué. Toda la fuerza letal. Si tú te fuiste y me dejaste por él. No te entiendo, papi. Y de qué. No vayas a caer el rollo. Para que ahora tú te vayas y me dejas tan solo. Y yo sufriendo por tu amor. Oye, que sí señor. Que a tú me vayas. Para el ingeniero Ángela Humana, muchas felicidades. Toda la familia humana presente. Más, 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 más de Tijuana. Enseñame a Olvidar y te, si yo te di mi corazón y tú me lo destrozaste. Toda la gente de San Diego. Enseñame a Olvidar y te, si yo te di mi corazón y... Esa noche la dimensión. ...zaste. Toda la gente de San Diego. ...tambores de guerra. Y Puma TV. Para publicidades. La moñequita hermosa. Toda la gente de Nueva York. Alberto Reyes. Y toda la banda de New Jersey. Sonido para cansar. Oye, que, que. Y cómo suena. Guateque. Hay que tener el grupo, Guateque. ¡Vamos! Y ahora yo qué puedo hacer. Si tú te fuiste y me dejaste por él. Mira yo por ti de... Para Claudio Hernández. Camina todo siempre. Ya van a ser a ser que bonita rola. Te vayas y me dejas tan solo. Y yo sufriendo por tu amor. Y ahora tú te vayas y me dejas tan solo. Y yo sufriendo por tu amor. Enseñame olvidarte. Si yo te di mi corazón y tú me lo destrozaste. Oye, que bonita rola. Hola. Todos mis ahijados. Y sus repeltas en la cumbia. El DJ de la bella sonrisa. Sonido Master de Tijuana. Bueno pues amigos, soy...